¿Qué tiene que ver la ardilla? Por Dios, pobrecito Chachito, le sacaron su cola. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos boluda? Bueno, hoy vamos a estar probando... Me encanta porque esto es un challenge que nosotras estamos llegando tan tarde. Sí. Pero tan tarde, porque nunca hemos llegado temprano a algo. Y vamos a llegar tarde también a esto diciendo... Vamos a estar probando cosas que compramos en el bar de Chino a menos de mil pesos. Todo menos de mil pesos. Estaban entre 300, 500, lo más caro que compramos, 900 pesos. Hemos encontrado recién que la mayoría de las cosas, o digamos, por lo menos la mitad, está vencida. ¿Estás lista para esta aventura? ¿Estás lista para romper el hielo y rompernos el hígado? Arranquemos con algo tranqui. Uy. ¿Qué es esto? Primero. Agarramos cosas sin saber. Sí, no sé si esto es comestible. Por ahí esto es comida de perro, boluda. Hay una cosa que yo acá voy a criticar, que es la siguiente. Ponen imágenes que no tienen un culo que ver. Me pusieron un delfín, un panda, y yo no sé si es que estoy comiendo un testículo de un panda, un testículo de un delfín. Comida para patos. Comida para patos. No, porque tienen, acabamos de notar, en el barro en chino, que tienen una fanatización con el tema de los patos. ¿Qué pasa con Asia? Los patos. Bueno. ¿Les gusta comer patos? No. Creo que no es comestible eso. ¿Por qué? No, pará, pará. Me parece que no es comestible posta, ¿eh? No. ¿Qué es esto? Pará un poco, loca. No, no, no. Chicas, eso es para los fideos. Es para los fideos. Bueno. Naila, hubieras aparecido antes. Mirá, hubieras venido antes. No, no, no. Claro, es para poner a los fideos, boludo. Bueno, no importa. Imaginémonos que tenemos fideos. Bueno, usen la imaginación, por favor. Bueno, abrilo un poquito más, madre. Bueno, mi amor, no estoy abriendo con los dientes. No, no puedo. Ah, es como, son como unas salgas. Pero, ¿y por qué dice, tiene como cosa de carne? Decía. Y porque las imágenes no tienen un culo que ver. Eso es mucho, muy importante. Es comible, es comible. Es comible. ¿Saben a qué sabe? A la hecachofa. Pero tienen como un poquito picante, ¿eh? Me voy a llevar. Guardalo. Que después lo ponemos en los fideos, pero... ¿Lo querés llevar? ¿Vos a esta mierda? No. No, no, no. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Déjame la ir. Vamos a probar ahora, tocó este. ¿Qué piensan que puede llegar a ser? Yo pensé que iba a ser como un caramelo, tipo la gomita esta. Sí. Yo creo que va a ser como una gelatina. No, ¿qué es esto? Ay, qué asco, la reputísima madre. ¿Qué? ¿Qué merga es esto? Tiene olor a Coca, ¿eh? Tiene olor a Coca-Cola, debe ser Coca-Cola envasada. A probarlo, se ha dicho. Va, va. Y si no, a vomitar. ¿Vomitar es de sano? Hace bien, te lo pide el cuerpo. A ver. ¡Ay, amiga! Es Coca-Cola. Me duele el corazón. A ver. Es rica, es rica, no seas mala. Ahora, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo lo ponemos? Hay que poner un vasito. Ay, mixto. Al toque, te lo... A ver, ¿te lo bajás? Me lo bajo. ¿Qué carajo es eso? Vamos a sacar conclusiones de qué puede llegar a ser. A ver, a probar. Para mí, esto es como una fruta. ¿Una fruta? Acá hay algo que tiene un horario. Dice cuatro minutos. Capaz se cocina, boluda. Uy, qué porón. Dani, vos primera hora. ¿Qué? Ay, si tiene mucho... Lo está pasando re mal. No lo pongas ahí, p***a. Que se va... Quiero verlo, a ver. No, para, para. Miren lo que es esto. Yo lo pruebo. Está vencidísimo. Todos se murieron. Fin. No, para, 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 para. ¿Sabés qué es? ¿Qué es? Batata. Batata. Es batata. Es batata. Es batata. Próbalo. No está vencida. Bueno, mamita, haces lo que se te cante. Son muy volteras. Está bien, sí. Se come. Es comible. Es una batata. Es batata. Es batata. Después se la doy a mi hijo. A ver, ¿esto qué es? Macadamias. ¿Qué es macadamias? A ver, vamos a ver cómo es. Ay, qué linda. Pará. A ver. ¿Qué es esto? Pará, yo quiero una. Ay, amiga, no se abre esto. No, no. Ay, amiga. Y ella es un pitito con el motor fundido, ¿me entienden? ¿Qué es? Ay, me suena que es rico igual, ¿eh? Tiene un olor a culo. Esto lo sacaron de un culo de un mandril. Pero rico. Tiene una re linda textura, chicos. No sabemos qué es. Es una... Es como una nuez. Es como una especie de avellana. Es como una avellana, claro. Es una avellana, pero más grandota y con esa textura. Olor a culo de mandril. Sabe a avellana, no es avellana. Y ya está. Ay, qué asco. Voy a terminar vomitando. ¿Por qué no lo hace? Vomitando. Vomitando. Vamos. Bueno. Uh, viene con sobrecitos. Me da miedo esto. Toma, una para vos. A ver, bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos, que se hay que vomitar. Ay, ¿qué es esto, boludo? Hay una sirena. Es un pitado, muerto. ¿Pero qué le pasa a los chinos? La puta madre. Boluda. Dejate de joder. Esto es una sirenita, boluda. La mataron a alguien. No te asustes, tarada. Pensé que estaba vivo. ¿Vivo? Totalmente no. Lo tires ahí. ¿Por qué? Porque se mezclan los sabores. Tenés que probarlo. Espera, amiga. Chupame la c... Mirá lo que es esto, boluda. Le pongo un cosito acá. Ay, se va a tener una textura. Ay, amiga, no, qué horror. ¿Qué es esto? Por favor. Hay que... Acá hay que llamar a la... ¿Cómo pasó esto en un bolquete? Ay, qué pasó. Boluda. Mirá, mirá, mirá. Oh, my God. ¿Qué es este? Ay, me di impresión tocarlo. Che, esto no estará vencido, ¿no? Eso está vencido. Esto está vencido. No, no podemos probar esto. No, nos vamos a morir. ¿Alucinaremos? Sí, no, mirá lo que es esto. Este era el padre y este es el hijo. ¿Sabés qué? Lo que pasa es que vamos a terminar remuertas. Un poquito a probar, ¿eh? Porque esa mierda está vencida. ¿Un gusto a comida para gato? Para gato. ¿No seas exagerada? No tiene gusto a nada. No, tiene gusto a comida para gato. Sabe a huishkas. Sabe a huishkas. Sabe a lo que todos creemos que sabe el huishkas ese de sobrecito. No, un horror. Esto es el barrio chino del terror. Sí, no, sí. Eso fue triste. La textura. No, basta, tranquilo, tranquilo. Sí, mi gato ya está excitadísimo. En cualquier momento, en cualquier momento te va a estar, ¿sabés cómo está mi gato? Te va a estar cogiendo las dos trencitas. Quiero saber, necesito saber. Necesito que lo traduzcamos juntos. Wes, show, flower, duck, tone. ¿Qué? ¿Sabés cómo que debe ser? Son tan hijo de puta el que inventó esto. Debe ser como la falange o alguna cosa de enganso. Sí, sí, sí. Joder, puta, bolada. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? Come mierda. Vamos a probar esto. Haceme un poquito de ASMR. Nada, debe ser una verda, va. ¿Cómo le gusta meterle como condimento? ¿Cómo le gusta meterle mierda, boluda? No puede decir que esto es condimiento. A ver. Dale. Linda forma igual, ¿eh? Sí. Linda forma. Hay que mojar, no hay que hacer más funcional al video. Miren lo que es. Está rico. Está rico. Mirá. Crocante. Picantón. Ajá. Y sabe a fritura, nada más. Tampoco es que sabe tanto a calamar, ni nada. Claro, como que tiene más olor de lo que... Del sabor que tiene. Sí. ¡Ay, la de mango! Bueno, chicos, no. Qué manía que tienen de mezclar todas las cosas con leche. Esto sabe a mango y leche. Dale. No, ese me da un miedo, boludo. La parte de adelante es la que te invita a comprar. O sea, vos querés comprar porque está esa parte de adelante. Vos querés comprar por esto. Sí. Ay, no. ¿Qué? No. Paisy, test and pigs. Ay, mi mamá está muy decepcionada de mí en este momento. ¿Está vencido o no? No, eso no está vencido, por lo menos. Por favor. No, no, no. Ay, vienen en bolsitas separadas. Ay, amiga, no. ¿Por qué pasan...? Y envasadas. Ay, por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Tiene como un cartílago ahí. ¿Qué carajo es? Amiga, 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 amiga. Esto debe ser grasa. Y el pedazo... No, no, no. El chico no tiene nada que ver con la foto, chicos. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? No. No tiene nada que ver con la foto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Son unos hijos de puta. Me pusieron una ardilla. ¿Pero qué hicieron con la ardilla? ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde está la ardilla? ¿Dónde está el amor? Pensé que era algo lindo. Ya busca qué es. Agarra Google, busca qué es. No, es que no puedo. Chicos, pará. Ponerle las cosas. Ponerle para que alguien diga. Ay, es verdad. Ay, no, no. Ay, es verdad. Ay, es verdad. Esto es una cola de cerdo. No, no. Esto es cola de cerdo, es verdad. Fingí demencia, me olvidé del inglés. De los homeless. No. Hay cada vez más homeless estas. No, no, no puede ser. ¿Cómo puede ser que vendan esto? Qué malos que son. No. Nos merecemos el coronavirus con esto, boluda. No. Sí, sí, sí. Parcelado. Pero, boluda, ¿cómo comen esto? Ay, qué malas personas. No. Qué malas personas. ¿Cómo se van a comer la colita del cerdito? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, chicos coreanos asiáticos? ¿Qué les pasa? Están locos ustedes. Igual, amiga, dale. Están locos. Amiga, una lengüetada. No, lengüetada no, mordé un pedazo, dale. Chupame la concha. Pero mirá, me voy a morder el pedazo del culo de un cerdo, por favor. Dale. No, lengüetada no. No, lengüetada no. No, lengüetada no. Pero no tiene sentido. Los cerdos son re chanchos, amiga. Se comen los humanos también. ¿Qué es esa data? Cuando alguien mata a alguien, los tira a los cerdos. Por algo será. Dale, vamos. Mordé, mordé. No, no. Ay, no. Ay, voy a tener traumas con esto. Qué triste, boluda. ¿Qué tiene que ver la ardilla? Por Dios, pobrecito Chachito. Le sacaron su cola. Es horrible. O sea, vos me estás diciendo. Está recaliente de esta madre. Que viene alguien. Viene alguien. ¿Sí? ¿No es cierto? De asiatica o de donde venga esto. ¿Está? Y viene como un snack. Se va a su casa comiendo esto. No, sos un hijo de puta. La persona que come esto es un asesino serial. Está a nada. Esto y matar a tu familia. Esta es un paso. Primero, o sea, ¿qué pasó con Jeffrey Dahmer? Comió esta colita de cerdo. Se fue a comprar porque son unos hijos de puta. Te pones una ardilla toda cariñosa. Yo lo compro y digo, bueno, tal vez es un chocolate, tal vez es una nuez, tal vez es una cosa. No, un culo del cerdo así macheteado y con la grasa del coso. Mirá lo que es el dedo, el brillo. Por favor, claro. Uno piensa que es un butter toffee, una cosa así, y es el pedazo de un culo de... Vos le preguntás a Jeffrey Dahmer, ¿cómo fueron sus inicios? Y te va a decir, ¿sabés que fui al barro chino y compré esta verga? Feo. Pero bueno, funcional es el show. Otra cosa, dale, vamos, vamos. Ay, carajo. No, no, no. Así empieza el canibalismo. Así empieza el canibalismo. No encuentro fallas en su lógica. Dale, mandale mecha. Este, vamos a probar esto. ¿Qué es? Una patita de pollo con picante. No lo cortes así, cara de culo. Ay, no, no, no. ¿Por qué sale así? ¿Qué les hacen? ¿Qué les pasa con los animales? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué les pasa con los animales? ¿Qué les hacen? Eso es un pollito que no llegan a hacer. Están locos, chinos o coreanos. ¿Están locos ustedes? ¿Qué les pasa? Huele un poco bien. Olé. Sí. No, es como el sabor. ¿Por qué me lo das a mí? Mándale mecha negra. Vamos. Usted puede. Mándale el mismo mordijón que me vende yo. Pero amiga, no. No. A ver. ¿Sabe feo? Es feo. Parece un murciélago, seguramente. ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón. Pero tienes razón. Tiene mucho picante. Pica. Sí, pica mucho. Para. Para, para. O sea, pica mucho, posta. Sí, pica. Pica. Yo tengo el paladar que hoy me lo quemé. Ay, me están picando los dedos, boluda. Algo está mutando dentro de mí. Tiene el gusto a pollo. Pero... Ay, todo sabe a mierda. Quiero llorar. Todo sabe a gusto de comida animal. Ay, todo sabe a comida animal. Todo sabe. Todo sabe a lo que sabría a un hombre, boluda. ¿Sabe? A un abuelo eso. ¿Sabe a un abuelo muerto que le robaron la jubilación y antes de morir estuvo angustiado? Vino un hijo de puta, lo agarró en una parrilla, lo cortó todo en trocitos, lo cocinó y lo embolsó. Eso sabe. A eso sabe. A angustia, a traición, a virus, a mierda. A eso sabe. Esto tiene algo flotando ahí. Ay, Dios. Ya, uno llega a esta altura. Yo estoy por cumplir 30 años. ¿Días? Galeto. Y estoy en una. ¿Me entienden? Bien, entonces, yo lo único que voy a pedir a la gráfica Han Shin Hot de 22 es que no me pongas esto. Es esto lo que está adentro. Y me pongas esto afuera porque yo digo, bueno, por ahí es un pollo. ¿No es cierto? ¿Un pollo picante? Sí, pero es esto. Mirá qué lindo el pollo. Mirá qué funcional el pollo al show. Mirá. Esto. Ni mi ex me mintió tanto. Y eso que se cogió a la tía. Con eso les digo todo. Él está esperando su pedazo. No te puedo dar eso porque está picante y es de dudosa procedencia. Vos sos un gato que me está saliendo muy caro. Salís muy caro. Mamá está trabajando porque después la comida que te tiene que dar a vos y todas las boludeces salen carísimas. ¿Entendés? Porque comes mejor que cualquiera de nosotros. A ver esto. Está rico, está rico. Es un agua de anana. Bueno, sabe agua de anana. Voy a decir una cosa. Pará. Estos son las colas de cerdo. Sí. Puntuación 1. Digo 0. 0. 0. 0. 0 a las colas de cerdo. El pollo. Puntuación 0. 0. La papa, la batata. La batata. Un 3. 1. 3. 1. 3. Yo le doy 1. Está bien. Podemos tener distintos pensamientos. 1. Una mierda. Esta cosa que es algo que salió de un pato que no terminó de nacer. 0. Y llamaría a la policía. Claro. ¿Y esto? ¿Está ahí adentro todavía? Sí. Ay, por Dios. ¿Por qué está ahí adentro todavía? ¿Sabés qué pasa? Mira, miren. ¿Sabés qué, Disney? Ahí. Mirá, ahí está Ariel. Así se vería Ariel. Así. Esto es Ariel. Esta es Ariel. Muerta envasada. Bueno, esto sí. Menos 10. O sea, eso no lo prueben en su vida. No, no sean malos. Y dejen de hacerlo. Esto, ¿qué es una Coca-Cola? Un 3. Yo le doy un 3. A mí me re gustó. Eso es re generosa, mía. Vos sos la Joaquín Got Talent. Me re gustó eso. Esto le pongo un 8. No, mentira. Un 9. Y me lo quiero llevar y lo quiero seguir comiendo. Tranqui. Eso le doy un 3. Acá, esto. Esto. Pará, pará, pará. Eso un 3. Esto le doy un 2. No, yo le doy un 5. Yo lo pondría a los fideos. Se lo pondría a los fideos. Esto. Un 7. Yo le doy un 7. Sí. Vamos a probar esto. No tengo la hambre. Ay, no. A mí se me quitó el hambre con toda esa foronga que probamos. Con la sirenita se me quitó un poco el hambre. Pero con lo demás. Bueno, pará, no le mostraste a la cámara. ¿Podés mostrar a la cámara primero? Vamos, ahora, vamos a probar esto. Son como alguitas. Alguitas. Algas. Alguitas. A ver. Uh, qué feo. No, no pongo más mucho, boluda, es picante. No, es picantísimo, boluda. Pará, boluda. Ay, amigas. Está rico, está rico. Está rico, pero pica muchísimo. Pica un huevo, boluda. A ver. Ay, por Dios, cómo pica, boluda. Si vomitaste, dejo. Dejo de ser tu amiga. Si no vomitaste con la ciniana, no vas a vomitar con esto. Pero pica muchísimo. Espere que se frute la gacha. ¿Qué tenemos? Estas papitas. A ver. Vamos a probar las papitas. A ver, yo voy a seguir probando esto porque me tengo que saber, me tengo que sacar el gusto a bosta. Eso no debe ser papita. Eso deben ser patitas. Patitas de pato muerto. Cuidado, cuidado, que son re duras. Están ricas. A ver. Pará. No tienen gusto a patitas. A papitas. Pero están ricas, están ricas, están ricas, están ricas. Me abanco, eh. Amiga, el olor a culo de mandril que me quedó en el vaso por el amor de Jesucristo bendito y la Virgen Santísima. Estoy sintiendo un poquito mal. Me estoy sintiendo mareada. Pero también. Me estoy sintiendo mareada, boluda. ¿Por qué? Posta. Sí, yo también. Che, ¿comimos algo mal? Y no sé, las cosas estaban vencidas, así que. Bueno, llegamos a nuestro momento. No llega a ser rico esto y yo voy a ponerme a llorar. Tiene una pinza re de que es suavecito. Mirá, con toda la reverenda mierda que hemos comido hoy. Uy, la puta madre. Pero que la embolsan así también, viste. ¿Por qué estás a sacar? Porque pensé que algo iba a ser rico. Yo pensé. Está re caliente. Yo pensé que, ¿qué íbamos a comer a degustar? No tenía fe, pero sos un hijo de puta. No me podés embalsar un pedazo de alga con semejante picante que la piba se me está muriendo. Por otro lado, no me podés dar... Mire, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Son las orejas de un conejito, boludo. Es claro, me mataron a un conejo y me lo metieron acá adentro. Garra de conejo. Ahí está. Ay, qué felicidad. Mirá cómo me lo voy a comer. No, me hace sentir mal. Me hace sentir con dolor de cabeza. Estoy en este momento pasando por un proceso de alucinación. La cola de un cerdo. La cola de un cerdo nos dieron. Pensamos que era algo lindo. ¡Exacto! Queríamos comer cosas de chocolate, cara de velitos. Queríamos ver Luisito Comunica cuando va de cosas. Al Luisito Comunica no le pasa estas cosas. Compran cosas ricas. Compran cosas ricas. Vamos a comer este pan. Mire, mire lo que es. Ay, sí. No sabe, tiene una pinta verga. No, tiene pinta de que es re suavecito. Bueno, vamos a probar. Sí, dame la mitad. Ah, pero para de comer. Tiene mierda dentro. ¿Por qué arruinan todo? ¿Por qué lo arruinan todo? Es un asco. Es un asco. La puta madre me va a referir con el patito. No, estoy triste. Es un asco. Pensé que iba a ser... No, dulce de leche. Dulce de leche. ¿Te parece que es esto? ¿Sabés lo que es? No, no sé qué es, pero es muy feo. No, qué triste. Yo estaba re contenta. Debe ser el dulce de esto. ¿Sabés lo que hicieron? Procesaron esta reverenda poronga. ¿Esto? ¡Esto! Esto. Lo procesaron y le pusieron azúcar. Y a la mierda. Esto debe ser dulce de cerdo. Ahora quiero comer la porción en medio. ¿Cómo pueden arruinar un pan? ¡Boluda! Era un puto pan. No podían arruinar eso. No, no, no. ¿Qué es eso que tiene adentro? Pará. No tiene... No tiene... Tiene que tener... ¡Boluda! No, esto es... Poroto, dice. No. ¿Por qué le ponen poroto? Pero pará, 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 pará. Esto no es solamente poroto. Esto tiene picante. ¿Qué manía? No son mexicanos, son coreanos o asiáticos o alguna de esas. ¡Sí, comiéndolo! Me pone triste igual. Pero no hay ni siquiera... Ay, mirá, mirá, mirá. ¿Qué? Me empezó a dar un tique en el ojo. Bueno, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, estaremos muy cerca el micrófono. Puede ser que haya problemas con todo esto porque... Ay, gritamos un montón. Gritamos una banda. Voy a intentar bajar el volumen lo más posible. Y en los momentos que... Perdón, lo lamento mucho. Vamos a estar hablando así. Así que, bueno, voy a intentar bajar las partes donde gritemos. Y así no les aturdimos los oídos. Bueno. Y si les gustó los videos así, vamos a estar probando. Espero que les haya gustado más este video que la comida. Esta rancia que probamos el día de hoy. Y les vamos a recomendar a toda la parte asiática que dejen a las putas sirenitas tranquilas. Porque si no, alguien se va a quedar sin su familia, gente. No, ya sé que dos. Y las familias están todas muertas. Están todos empaquetados acá. ¡Pará, Oliver! Bueno. Nos vemos en el próximo capítulo. Si es que existe, porque probablemente vayamos a morir. Yo ya estoy viendo cosas raras. Así que, nos vemos y chau, chau.